El tema de mis horarios tiene que ver con que yo además soy mamá de tres hijos, madre soltera, y trabajo porque no vivo del automovilismo, entonces a la vez le dedico mucho tiempo porque lo hago a nivel profesional y en una categoría donde el nivel de pilotos es terrible, entonces tengo que ocupar mi día en entrenar mucho, en el trabajo, en los nenes, en las cosas de la casa, bueno, doy cursos de manejo también, son un montón de actividades que disfruto, que no me pesan, pero bueno, que requieren de cierta organización porque si no es imposible llevarlas adelante, así que arranco por lo general a las 5 o a las 4 de la mañana a veces, y a las 9 de la noche ya me quedo sin batería. Yo tenía 14 años, casi 15, y los sábados en mi casa se hacía limpieza a fondo, y mi vieja todos los sábados me decía, vos que sos la que mejor lava el auto, no me lavás el auto, vos que sos la que mejor corta el pasto, no me corta, un día me avivé, que me estaba usando todos los sábados para hacer las cosas de la casa, y dije, me voy con papá. Bueno, me fui con mi viejo que había armado un karting de mucha potencia para sus clientes, él trabaja con Porsche hace ya más de 40 años, y bueno, era un karting súper potente, y cuando estaba ahí empecé que me quería subir, que me quería subir, obviamente nadie me quería ceder el espacio, hasta que mi viejo en un momento se sentía medio dolorido, me dice, bueno, ahora cuando toque el turno mío, subite, así te deja de hinchar, y resulta que eso que ellos creían que me iba a asustar, se convirtió en el amor de mi vida, en mi pasión, y empecé ahí a correr, la verdad es que no lo tenía en mente, si bien mi viejo es mecánico, pero no tenemos antecedentes en la familia de pilotos, y yo decía danzas clásicas, zapateo americano, quería ser bióloga marina, así que mi idea iba por otro lado, porque yo creo que hasta a veces la mujer misma se pone el límite, y bueno, se dio que descubrí mi pasión a esa edad, y que conté con el apoyo de mi familia, que es otro punto importante para lograr hacer lo que uno realmente, a lo que a uno le apasiona la vida, en ese momento cuando yo empecé estaba la Copa Damas, no sé si ustedes se acuerdan que era una monomarca donde corrían todas mujeres, pero había muy poquitas, muy muy poquitas, hoy en día lo que yo noto es que hay muchas más mujeres que se inician en karting, pero después quedan en el camino, la realidad es que es un deporte muy exigente, un deporte donde también es muy importante conseguir apoyo económico para poder llevar a cabo estas competiciones, y se hace difícil, y encima sumarle que todavía hay cosas que en el ambiente son duras, y que hay que tener una personalidad por un lado fuerte, pero por el otro lado también entender que son cosas que están en proceso de cambio, y que a veces nosotros queremos que los tiempos sean más rápidos, pero bueno, hay todo un tiempo, y a veces no son los que uno necesita o los que uno quiere, pero bueno, hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma, a mí me resulta muy difícil el encontrar mi lugar dentro del automovilismo, porque todavía hay mucha resistencia, todavía hay mucho prejuicio, un piloto, no sé, viene en canapino y bloquea en una curva, y wow, mirá, viene prendido fuego porque viene buscando el límite, y lo aplauden, y si yo bloqueo en una curva, andá a lavar los platos, pues es un desastre, no tiene que estar manejando, entonces todavía hay que lidiar con esas cosas, y a veces es difícil. Yo siempre digo que la mujer dentro del automovilismo, hasta incluso a nivel Fórmula 1, no tiene ninguna limitación, obviamente tiene que hacer las cosas como el hombre, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, como hacen los hombres que realmente se quieren destacar, pero bueno, el único tema que tenemos es que al momento de querer formar una familia, de ser madres, ahí sí tenemos que parar y un hombre no. Así que mi decisión fue porque venía de correr de Europa, cuando llegué acá a Argentina me topé con un montón de cosas de nuestro automovilismo que no me gustaron, y que no tienen que ver con presupuesto, tienen que ver con sentido común, tienen que ver con querer hacer las cosas con ganas, y bueno, veía esa falta de ganas, y que los pilotos éramos los que trabajábamos un montón para juntar el presupuesto, los que bancábamos todo el circo, los que corríamos riesgo arriba del auto, entonces bueno, decidí bajar, viste, esa cortina por un tiempo, y obviamente porque coincidía también con mis ganas de formar una familia. Y fueron 15 años duros, difíciles para mí, porque alejarte de algo que te apasiona es tremendo, así que no veía carreras, no iba a los autódromos, nada, porque dolía mucho esto de ver algo y no poder ser parte, ¿no?